Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa con la media de varias notas usando varias funciones para separar problemas en varios problemas. Esto se llamaría... ¿Cómo se llamaría? Ingeniería 01. Divide y vencerás. Medias. Entonces, lo divide en subproblema. Pon aquí, subproblema 1. Entrada de datos. La programación orientada a objetos lleva a eso un límite. Y ahí está todo separado, es mucho mejor que esto, pero bueno. Función. Pedir notas. Aquí pone calificaciones, pero yo no quiero. Pone eso. ¿Cuántos estudiantes? Crea una lista vacía, ¿vale? Y ahora... Para tantos estudiantes como tenga... Nota igual a... La nota es IN, ¿no? Para vosotros. La voy a poner IN, ¿vale? Aquí pone FLOT, pero para vosotros es IN. Atención lo que... Yo no sé si esto lo hemos usado, pero lo de la F lo podéis poner aquí también. Y aquí pone entre llave y más... Y más 1. ¿Por qué? Para que salga e introduzca la nota del estudiante 1, del estudiante 2, del estudiante 3 y así. ¿Vale? Notas.apen.notas.apen significa añadir. ¿Vale? ¿Le falta qué? Arriba del... Al lado de cuando estudiante. ¿Estás bien ya tú o qué? ¿Estás bien ya? Añade la nota a la lista y luego devuelve la lista. ¿Vale? Pues ya esto me sirve para el infinito y más allá. Si tengo que pedir una lista, solo tengo que cambiar los nombres. Entonces callan, ¿eh? Ahora. Subproblema 2. Calcular el promedio de una lista. ¿Vale? Pues hago una función que me calcule la media. Media. Notas. Pero igual que me sirve para notas, me va a servir para cualquier lista que le meta. ¿Vale? Total igual a sum notas. ¿Qué virguería esto del Python, eh? Promedio igual. No, voy a poner media. No, voy a poner promedio. Yo me entiendo. Total partido a la longitud de la lista de las notas y devuelve el... Promedio. Y ahora otro problema es... ¿Vale tú? Mostrar el resultado de un problema. Mostrar media. 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 Y esto es lo que hace. Print. El promedio de nota es llave media. Ya está. Ahora. ¿Cómo sería el programa principal? Aquí la han puesto con una función nada más. Venga, yo lo voy a hacer. Porque mucha gente lo hace. Define una función que se llama main. Que no hace falta, pero me gusta porque es muy... Ic, 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 Ic. Main. Nota igual a... Pedir nota. Media igual a... Calcular. ¿Cómo le he llamado? Le he llamado media. Pues no le puedo llamar media a esto. Res igual a media. De notas. Y mostrar media a media. Y luego el programa principal es una sola línea. Main. Que llama... A la función principal. Bueno, pues a lo que tendemos los programadores y los informáticos... Se queda dormido. Míralo. Míralo. A lo que tendemos es a esto. Nos gusta dividir el problema y cada uno hacerlo por separado. Y ya está. ¿Que se puede hacer todo en un programa? Claro que sí. No se hace mal. ¿Cuántos estudiantes? Cinco estudiantes. Han sacado un 10, un 2, un 8, un 4 y un 6. Ahora. Que me he equivocado. Venga, otra vez. Venga. Dani saca un 2, Pablo un... Dani saca un 2 y Pablo un 3. 2 y medio. Entre los dos suman 5 por lo menos. Está bien. 2 y medio. 2 y medio. El 2 y medio. Apojo. alah.